Música 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 Marta, racismo terminó dado cuando se sacrifican bebés cubanos para la producción de carne comestible Satanismo Si hubiera problema Música 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 ¿Qué? Es la máquina de colesterol más mortal que existe. La forma de vida sintética llamada... Dordo. Piensa que soy yo quien viene a joderte. Hola. Soy el Cabeza de Verga. Bien. El panel al que vamos a disparar está compuesto por una lámina de yeso, una vagina de yeso, una pared de queso, cañerías de porquería, alquería... La abertura en la concha permitirá que cualquier chicharrín desviado por las desvianas impacte contra el mencho. Puto escala. No me permite. Al correrse detrás de la podadora, Adam estará... Adam estará caldo. ¡Ah! ¡Caminar sobre el agua! ¡Nadie puede caminar sobre el agua! ¡Mata estúpida! Mantén los brazos arriba. ¡Otra vez! Es un pato. ¿Qué? ¡Lol! ¡Los narcos se van a dormir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wooow! 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 Ya que perdí el guión, mejor hablemos de Wii. Una serie para nintenderos. ¡No! ¡Wooow! 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 ¡Soy la doctora! ¡Bolo! ¡Caca! Coraline y la puertas caliente. ¿Qué? ¡Me llamo Wyby! ¡Wyby loba! ¡Salvaje! ¡Wow! ¡Si es por Chucky! Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene negros. ¿Be? Bo? 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 wanted mi canción habla sólo de cocaína?. ¡不用! P预vo divertido, mami yo siempre seremos divertidos, xyxxxcox. Vida contenta siendo esclava del sistema Sé que te explotas sin parar Sigo muy sueldo de perra Mientras nosotros siempre Vuelvamos ahora Nadie nos gusta Ni nos broma En internet ¿Para qué te quiero suicidar? Si la onda va a tocar La que es cañuelas Todas ves me haces Bajo las moras Si querías atención Aquí la tienes mi pana Que salda de perro Vino en la reconcha de tu hermana En cada esquina encontrarás buenos tacos Que viven las chichis Y el que anda comiendo el taco Un verde, blanco y rojo Los colores del valor Que están pasando ayuda Creo que estoy perdiendo el control Ni América ¿Mexicanos al grito de qué? ¿Pudas? Ni América ¿Quieren cantar? No ¿Quieren cantar? No ¿Quieren desnudarse para que me pueda tocar? Las papas No Hola, soy Vince con Killer Chub Esto te va a americanizar ¿Sabías que en Estados Unidos Hacen buenos tiempos Con Killer Chub Ahora ser en los días es más excitante ¡Oh! ¡KILLER CHUB! Eres lo que comes Pero yo no recuerdo haberme comido Un puto agua ¡Así de grande! Matarlo Smithers Matalo Smithers No quiero que arruinen mi asador ¡ Fraser! ¡Aaah! ¡Siiii! Gotan antes de coger señor ¡Excitante! Buenas tarda señor Blumpp. Debe ser su esposa mala vida. Llevo muchos años queriendo hacerle algo. ¡Miren a la pendeja Lisa! Crece como el dólar. Y este laminas debe ser... Dime, ¿cuál es? Es mierda. Y ¿cuál es? Mi puta canción lleva como título... Bebe del Cider. El buzón me la pela. Y el letrero se la come. El cigarro y todos los brazos míos. Un placer para todos los... Un, dos, tres, cuatro. Puto. Dirección, Enrique Especiano. Tenía que ser el nincho. Chablo, bisturito. Se lo advertí. ¡Suscríbete! 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 Que no pensara que le invitaría un chorro. Sí. Debió haber comido verga Lo hizo para trabarse Para meterse el pingo Tengo tanto maño La clase de historia mágica La quema historia Hijo de puta Probablemente se convirtió en un hombre Oh si, ahora no es el momento de Parir, ir, ir, sementar Anal, su corazón late, karate El mate Tecate Cero pretextos para tocar Tecate tazos De una nueva tecate sabor Acá cazaba cero pretextos y cero sexo ¿Está con vida? ¿Qué mierda? Teco Aquí está mi paquete Tendré cuidado Papi está jugando muy brusco conmigo Me vale verga ¿Galaste grande? Este episodio se llama Yo quiero ser una loca de mierda No, tú serás el Ayodoki Guaj ** 1 2 3 ¡Vamos! Yo no me imaginaba que a usted le disgusta a unos marijones. Bueno, bueno. Hay uno que otro simpático, ¡doco! ¿Eso de... son globos? ¡Nooo! ¡Son condomecizados! A ver, entonces les compro estas pantaviejas. ¿Qué es la mitad? ¡Es una de las doble! ¡Aaaaaaa! ¡Mierda! ¿Alguien puede leer las letras en la pizarra? ¡Pudo el que lo lea! ¡Aaaaaaa! ¡Me he echocado su dedo! ¿Por qué las clases de magia son tan, tan, tan mágicas? Creí que... ¡Lo sé! ¿Puedes bajarme en el closet? Entonces les mostrare el miembro de Shariot. El largo miembro de Shariot. ¡Aaaaaaa! ¡Besas! ¡Ja! ¡Tanta caños con la cola que siempre tenemos hambre! ¡En el menú sólo hay por A.B.K! ¡Puta estúpida! ¡Penteable trazada! ¡Directora, espere! ¡No me metan más! ¡Fue un balonazo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Este es mi canal de YouTube secreto! ¡Comencemos con un Spadiner! ¡Penso! 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 ¿Y ahora me iré a la puta que me salió? ¿Quieres saber lo que pienso? ¡Me chupa un huevo! ¡Penso! ¿Quieres dejar de poner esos gemidos? ¡Ja! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Don Cangrejo, Don Cangrejo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Honso! ¡Qué zorra es tu vieja! Patricio y yo jugábamos a ánguilas y escaleras y él me tocó la ánguila. ¡Tocó! ¡Bajín, dase cosquillas! ¡Par de saco, weas! ¡Cómo me violaste! ¡Pállase! ¡Voy a hacerme la paja! ¡La mejor paja! ¡Y sólo invitaré a tu prima! ¡Chúpame las tetas! ¿Puedo morir? ¡Sí! ¡Más chuletas! ¡No puedo comer! ¡Más chuletas! ¡No puedo comer! ¡Más chuletas! ¡Más chuletas! ¡Más chuletas! ¡Lisa, estás toda pendeja! ¡No puedo comérmela! ¡A ver un momento, Lisa! Estamos hablando de comida, ¿verdad? ¡No! ¡Bueno, aquí estoy! ¡SIMBOOOOOOOR! ¡A pesar de tus nalgas! ¡Inspector Archucha! ¡Está preparado para... ¡Agarra! ¡Toma, coño de tu madre! Pegas como niña. ¡No! ¡No! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ya! Soquetones... ¡Unidos! ¡Coño! ¡Ven acá, putito! ¡Tenemos que hablar! ¡Dale! ¿Qué? ¡Verga! ¡Pero coño! ¡Se me escapa! ¡No joda! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué? ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡No! ¡Coño! ¡Coño de la madre! ¡Coño el botón de reset! ¡Coño el botón de reset! ¡Este hijo de puta puso el botón de reset!